Esto es la rotura de los caños de la extricción, de los caños de la bomba de abuso. Mese y meses diciendo que esto iba a pasar. ¿Y ahora? ¿Qué van a decir? ¿Qué es lo que van a decir? Que nos aviso, que llovió. Dos. Meses pidiendo. De estos mismos caños que bajan para la bomba, se rompieron. Así estamos. Esta era la cámara, donde están los caños, que se está yendo. La casa de la costa. Ya se bajó más de un metro. Ahí, como pueden ver, están todas las autoridades. Están meses y meses pidiendo que solucionen el problema. Cuando todavía no llovía. Sin palabras. Ahí están todas las autoridades presentes. Seguramente ahí están los corsos o las fiestas de la cerveza. Acá no importa. Ahora, cuando se termine de ir, para que no. Si nos quedemos sin agua, o la casa esta se perjudique. Seguramente se van a ser las víctimas. Y van a traer los medios provinciales. Mientras tanto, una desidia total. Total. Vergüenza total.